¡Suscríbete! La política no tiene nada que ver con la amistad. ¿Qué se sabe de Franco? Eso conspirador Nato. Y usted será bien. Tiene usted razón, señor presidente. Lo importante es salvar a la república. Usted la está hundiendo, señor presidente, pactando con los rebeldes y traicionando al pueblo que le ha votado. ¿Cuál es su propuesta, señor presidente? ¡Negociar, negociar, negociar! ¿Usted pretende que armemos al pueblo? Sí. El que reparte armas al pueblo será fusilado. A esta fase nueva e histórica del pueblo español. Noña de Prado. Has sido detenido al llegar a la aeródroma de Zaragoza. Por usted, señor presidente. Y por que aplasten a los graciosos. Nos están engañando a todos. Miserables. O conseguimos pararlo. O es la guerra. Hasta la tercera república.